Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz Culpa exhibe a sus jugadores por la derrota versus Soros, bronca en el vestuario. En medio de críticas y autocríticas, el técnico del Toluca FC, Ignacio Ambriz, enfrenta el reto de levantar el ánimo de su equipo y retomar el camino del éxito. ¿Qué le espera al conjunto escarlata en las próximas jornadas? La autocrítica de Ambriz tras la derrota de Toluca versus Tijuana. Luego de la dura caída por dos a uno de los Diablos Rojos ante los Soros de Tijuana, el DT Nacho Ambriz habló en conferencia de prensa y fue contundente sobre el andar de su equipo. Veníamos con otra idea futbolística. Hemos hecho, creo que uno de los peores partidos que normalmente el equipo está acostumbrado a hacer. No nos salió nada. Perdíamos la pelota muchas veces cuando si algo elabora el equipo es teniendo la posesión, comenzó declarando. Luego, cerró. Si hubieran visto el vestuario, lo que dicen los muchachos porque tuvimos una mala noche, pero tampoco les voy a quitar méritos a solos, hicieron su partido. Encontraron rápido dos goles y después para nosotros fue muy complicado. El peso de la responsabilidad de Nacho Ambriz No es la primera vez que Ambriz se muestra autocrítico. En ocasiones anteriores, incluso llegó a catalogarse como el peor entrenador, demostrando su compromiso y responsabilidad ante los resultados del equipo. Esta actitud, lejos de ser una señal de debilidad, refleja su deseo de mejorar y su compromiso con la afición. Por otro lado, son una vergüenza. Martinoli estalló contra el Toluca AFC por la derrota versus solos. Los diablos rojos del Toluca cayeron en su visita ante los solos de Tijuana en la jornada 8 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y Cristian Martinoli estalló contra el Chorizo Power por su pobre actuación en el Estadio Caliente. En la segunda mitad, luego de que el VAR concretara la expulsión de Jean Meneses por un codazo, Cristian Martinoli se le fue con todos los diablos rojos, asegurando que el equipo de Ignacio Ambriz dio la peor actuación del torneo. Además de esto, Martinoli también destacó el gesto de Jean Meneses, quien además de perder la cabeza, el chileno le aventó el balón al árbitro por haberle sacado la tarjeta roja directa. Hoy el equipo de Nacho Ambriz ha sido una vergüenza, una vergüenza en todo aspecto, tristísimo lo que presentó hoy el visitante. Y luego le avienta la bola, declaró Martinoli. Por su parte, Luis García también cuestionó la actuación de los diablos rojos del Toluca, señalando que no ofrecieron nada en su visita ante los solos de Tijuana, quienes ganaron con muy poquito. Esta fue apenas la segunda derrota de los diablos rojos del Toluca, que se quedaron con 12 puntos en la tabla de clasificación. Por último, nueva indisciplina, Toluca FC anuncia la baja de Destiné y Durón. Por segundo torneo consecutivo, el equipo de Toluca femenil anunció la baja de una de sus jugadoras a medio torneo. La jugadora en cuestión es Destiné y Durón, la cual venía de vivir su segundo mejor torneo en la liga MX femenil. A través de un comunicado oficial, el club escarlata dio a conocer que, por decisión directiva, a partir de esta fecha, la jugadora Destiné y Durón deja de ser parte del primer equipo femenil. Esta baja sorprendió a la afición del rojo, ya que la delantera mexicana venía de tener un clausura 2023, donde consiguió 6 goles en 15 compromisos, siendo su segundo mejor torneo en el circuito rosa. Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que Toluca saca este tipo de comunicados, ya que el torneo pasado hizo lo mismo cuando dio de baja a Daniela Lozano, Noemí Granados y Gloria Villamayor, las cuales también en un comunicado dejaron de pertenecer a la institución por decisión de la directiva. Algo a tomar en cuenta es que el tiempo para registrar a jugadoras en alguno de los 18 equipos de la liga MX femenil finalizó el pasado 13 de este mes, por lo que su participación en lo que resta de este Apertura 2023 queda totalmente descartada. ¡Gracias!